Hola, bienvenidas y bienvenidos a Medita Podcast Mini. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 203, 5 claves para liberar a tu mente del estrés. Extracto de la sesión 61 con Paulina Moreno. Hola meditadoras y meditadores, bienvenidas y bienvenidos todos a una nueva sesión de Medita Podcast Mini. El día de hoy quiero compartirte un extracto de la entrevista que le hice a Paul Moreno, coach en nutrición integral certificada por el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York y maestra en métodos de aplicación mental. Paul Moreno es host de un podcast fenomenal que no te puedes perder, llamado Central de Bienestar Podcast, creadora de programas como el Energy Challenge, WellVA, Benefit Lab Academy y un montón de contenido lleno de valor. En la sesión 61 de este podcast hablamos de cómo decirle adiós al cansancio y recuperar el control de nuestra agenda y nuestra energía. En este cachito de la entrevista, Paul nos comparte cinco claves prácticas para liberarnos del estrés, que a mí me resuenan muchísimo y estoy segura que a ti también te ayudarán a darte un poco más de claridad. Sin más, te dejo con este extracto, que lo disfrutes. Pero tú tienes otras, otras formas de liberar la mente, de soltar la mente y dentro del curso hablas de las cinco R's dentro del reto, del Energy Challenge. Recupera, reorganiza, reemplaza, renueva y relaja. Cuéntanos un poco más porque está súper interesante estos cinco regulares. Bueno, pues recupera, obviamente va por recuperar tu energía, ¿no? De manera sistemática crea estos espacios que te ayuden a incluir rituales para decirle adiós al cansancio. Cuando me refiero a rituales, también le puedes llamar hábitos, pero a mí me encanta la palabra ritual. Te voy a poner un ejemplo rápido. He traído un cliente que es speaker. Me decía, oye, por ejemplo, yo como muy bien, pero cuando voy a dar clases, siempre como que no aguanto el antojo del café y de galletitas y cosas dulces. Entonces le digo, ok, ¿es realmente antojo o tú ya hiciste un ritual alrededor de cada vez que doy clases? Desde la mañana ya estás visualizando tu cafecito y las galletas, porque normalmente donde va a dar clases le ponen galletitas. Y tú ya creas tu ritual. ¿Qué tal si empezamos a modificar ese ritual? Y entonces ahora cuando doy clases, tomo mi shot, por ejemplo, de jengibre y que me va a despertar mucho o mi matcha. Y entonces me llevo mis barras y mis nueces. Y entonces empiezas a visualizar ya, a hacer todo un ritual alrededor de cuando das clases que no está alrededor, perdón la que suene tan repetitivo, pero que está distinto a lo que ya vienes acostumbrado. Y entonces poco a poco tu cerebro se va a acostumbrar a este nuevo hábito. Entonces, bueno, recuperar la energía me refiero a incluir sistemáticamente estos espacios. La R de reinicio, pues es reiniciar el estilo de vida. A veces hay que darle como un reset a algunas cositas que se nos olvidaron, ¿no? Y no sentí como ya está todo perdido. No, como yo ya tomo, por ejemplo, a mí que los lácteos me enloquecían y todo el tiempo comía lácteos, ¿no? Es como, pues ya el resto de la vida voy a comer lácteos, ¿no? Y desmedidamente. No, no. O sea, también se vale encontrar en qué tengo que hacer un reset, por ejemplo, en la parte digestiva. O sea, para mí sí fue un volver a empezar, ¿no? Corte de caja. Y hay veces que puede ser en el tema de tus pensamientos, que puede ser en el tema de actividad física, pero bueno, hay que hacer un reinicio al lifestyle que estás teniendo hoy. Cuando me refiero a reorganiza, pues me refiero a reorganiza tu tiempo. Y es lo que un poco te introdujo al inicio. Muchas veces la falta de energía se debe a que estamos teniendo una mala organización en nuestro tiempo. No la estamos aprovechando de manera adecuada. Y en lugar de tener estas actividades que nos hacen sentir bien, como el ejercicio, como la meditación, como un desayuno saludable, acabamos en frente a Netflix, en las redes sociales, tres horas, y decidimos que no tenemos tiempo. Entonces se trata de crear, a través de varias técnicas de productividad que yo les voy a enseñar en el Energy Challenge, una nueva fórmula para organizar tu tiempo y que entonces si te dé tiempo, vaya, de cuidarte a ti, que sí esté dentro de tus actividades, cuidarte y que sí esté dentro de tus actividades, hacer ejercicio, etcétera. El siguiente es reemplazar viejos hábitos. ¿Y a qué me refiero con reemplazar viejos hábitos? Identificar aquello que te está haciendo sentir cansado y sustituirlo por un hábito nuevo. Y es esto muy importante. No se trata de sustituirlo de la noche a la mañana, sino se trata de desplazar poco a poco ese hábito que ya no te sirve hasta que puedas incluir el nuevo. Te voy a poner un ejemplo, el refresco. Muchas personas que tienen mucha adicción al refresco de cola. Y entonces me dicen, bueno, es que ahorita me consumo cuatro latitas porque en mi oficina me regalan gratis y en el refrigerador están súper frías y qué rico y las abro. Y entonces ya empiezan a connotar eso cuando se une a esto relajarse. En lugar de la noche a la mañana ejercer cuatro latitas, empezamos por desplazarla, por empezar, por ejemplo, por una infusión. ¿Qué fruta te encanta? Me encanta el melón. Perfecto. Vamos a empezar por una infusión de melón. Entonces van a ser tres latitas con una de melón y después van a ser dos latitas con dos de melón. Y poco a poco vas a estar, cuando me refiero a dos, me refiero a vasos, ¿no? Dos vasos de tu infusión de melón. Hasta que se va el hábito viejo y llega el nuevo. Por eso me gusta la palabra de reemplazar, ¿no? O sea, vamos a ir desplazando poquito a poquito a que llegue el nuevo, que nos va a hacer sentir mejor. Despertarse temprano, por ejemplo, ¿no? Este hábito que tenemos de, le pongo el snus al despertador quince veces. Eso sea, es un hábito. O sea, es un hábito. O sea, ¿cuántas personas ves esos? Muchos de mis clientes digo, a ver, muestra tus alarmas y tienen seis, seis, cinco, seis, diez, seis, veinte, seis, veintidós, seis, de treinta, seis, y se acaban prendo las siete. Comienzas el día aplazando. ¡Ah! ¿Te gustó el extracto? La entrevista completa te gustará más. No dejes de escuchar la sesión sesenta y uno de Medita Podcast para saber todo acerca de Pau y su maravilloso trabajo. Si este podcast te gustó, te enseñó algo y crees que pueda sumarle a alguna amiga, un colega del trabajo o un familiar, te invito a compartirlo. No sabes lo importante que es para mí y para todo el equipo de Medita Podcast que nos ayudes a llevar esta energía de paz, de compasión y de presencia a más personas. Pues es contigo que lograremos expandir este mensaje y ser cada vez más en esta hermosa comunidad de meditadores. Compartirlo te tomará solo un minuto y el impacto será infinito. Gracias, gracias, gracias por escuchar Medita Podcast Mini. Para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, para cursos de meditación en línea. Descargar tu diario de gratitud,